El Día del Trabajo se conmemora esta fecha ya que miles de trabajadores se reunieron para hacer huelga en contra de las largas horas laborales, que eran incluso de 12 horas o más, pidiendo mejores tratos y la reducción de este extenso horario de trabajo. Ya va a ser 100 años, falta todavía algunos añitos, se hicieron algunas huelgas por medio de las cuales se empezó a implementar la jornada laboral de 8 horas. También es un homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados. Este año aún en varios países, entre ellos Colombia, se marchó por el cumplimiento de estos derechos. Nos recuerda que gracias a eso tenemos unos derechos como trabajadores, como unas olas laborales mínimas que se permiten por día, el acceso a las pensiones, a las ensantías, pues aunque aquí en Colombia todo es más complicado y es más difícil que todo eso se cumpla, pero al menos eso nos recuerda. Tenemos que procurar que el trabajo sea digno, en un tiempo adecuado y con una remuneración que sea la acertada, que no hayan esos desequilibrios y esas desigualdades. Es una forma de recordar a aquellos que lucharon por lo que ahora se tiene y hacer memoria de los derechos por los que algún día marcharon para poder exigirlos. Y hoy, gracias a ellos podemos reclamar.